Los ingredientes para preparar nuestro rico helado de plátano rápido son 4 plátanos, los 140-150 gramos de azúcar glass, 2-3 cucharadas de zumo de limón, un poquito de ron, esto es opcional, el que no le guste o lo vayan a tomar niños o personas que no estén aptas para tomar alcohol se retira, pero bueno, a mí me gusta que dé ese golpecito de saborcillo y sí que lo voy a poner, y luego un litro de nata para montar, la nata para montar, no os olvidéis ponerlo un poquito en el congelador antes de empezar a hacer el plato porque la tenemos que tener muy fría para montar, con todo ello pasamos a nuestro siguiente paso. Para hacer nuestro helado vamos a utilizar una heladera eléctrica, el aparato como veis es totalmente autónomo y no necesita ningún tipo de congelador ni de cubetas para meter en el congelador para que se vaya haciendo a nuestro helado como pasa con las heladeras manuales, en este caso lo va a hacer absolutamente todo ella, ahora lo veréis. Como primer paso sacaremos el zumo del limón que lo batiremos con los plátanos. Para ello cortaremos el limoncito y lo exprimiremos. Lo único que tenemos que hacer es colar bien el zumo para quitar las posibles pepitas que hay ahí y ya sabéis, más o menos unas 2 o 3 cucharadas de zumo de limón, tampoco vamos a necesitar más porque si no va a quedar mucho más ácido y con eso lo tenemos. Ahora colaremos el zumo del limón y pelaremos los plátanos. Colamos el zumo del limón, más que suficiente tenemos aquí. Ya hemos pesado el azúcar, como veis es azúcar glass o en polvo, si tenéis azúcar normal con ayuda de un molinillo podéis convertir, que es mucho más barata que comprarla, convertir vuestra propia azúcar en azúcar glass pero sí que es conveniente para los helados que esté muy muy en polvo para que luego no nos encontremos granitos de azúcar aún sin disolver dentro del helado. Vamos a poner a batir el plátano con el zumo del limón y luego añadiremos el azúcar. Los que opcionalmente queráis echar el ron, que puede ser ron añejo como es este el caso que tiene azúcar de caña o agua blanco, lo echéis ahora, si no ya sabéis si hay niños o gente intolerante al alcohol no lo echéis. Batido el plátano con el zumo del limón, añadimos el azúcar, lo podemos batir de varias veces para que se mezcle bien. Ya tenemos nuestro plátano, zumo de limón, ron y azúcar mezclados bien, lo vamos a reservar y lo que vamos a hacer ahora es montar nuestra nata montada que la tenemos en el congelador durante este rato para que quede totalmente fría antes de ponernos a batirla porque va a quedar mucho mejor para montarla. Para batir nuestra nata vamos a utilizar nuestro robot amasador, el que no lo tenga, ya sabéis, compráis unas varillas de mano y le dais a la muñequina y os ahorráis gimnasio. Pero si tenéis la ventaja de poderlo hacer con un utensilio como el robot de cocina que os ahorráis un montón de trabajo y esfuerzos y sobre todo que os suele quedar bastante mejor que a mano, pues lo hacéis así. En el robot de cocina empezamos a media velocidad y hasta que esté bien, bien montada. Luego en el mismo utensilio iremos echando el plátano y con movimientos envolventes para no bajar la nata, lo meteremos todo y ya directamente vamos a la heladera. Cuando veáis que la nata está bien montada, como veis, veis que está súper súper sólida, ni se cae aquí, lo que vamos a hacer ahora es quitar el utensilio, sacudir toda la nata que tenemos en lo que es en el brazo amasador, en la varilla vamos, y iremos echando lo que es el plátano que teníamos reservado dentro de la cubeta y haremos movimientos envolventes para que se mezcle todo. Sobre la nata vamos vertiendo lo que es el plátano batido y con ayuda de una lengueta de silicona vamos dando vueltas para mezclarlo bien. Cuando lo tengamos todo bien mezclado, lo pondremos directamente ya en la heladera, que nos hará ya todo el trabajo ya. Huele a un plátano delicioso, en estos momentos va a quedar un helado sensacional. Al que le guste también puede echar esencia de vainilla, canela o tal, pero como este helado es puriuro de plátano, no vamos a echarle nada, y así vamos a estrenar nuestra heladera con un rico helado de plátano. Os veo ya cuando lo voy a poner en la heladera. Lo único que tenemos que hacer ahora es en la cubeta que tenemos que poner en la heladera ir volcando nuestro helado, bueno nuestra crema en este momento, a que lo manteque y lo enfríe en el aparato. Os veo cuando termine. Cuando lo tengamos en la cubeta, ponemos el motor, le damos a girar y nos empezará a enfriar nuestro helado. Cada máquina funciona de una manera, entonces eso es un poco de la máquina que cogeis cada uno. Dentro de un ratito os enseño nuestro helado montado. Nuestro helado de plátano terminado. Como veis, le hemos puesto un poco de coco coloreado en azul y en rosa en el fondo, una bola de nuestro helado de plátano delicioso, y dos barritas de chocolate y menta, junto con unos pétalos de rosa. La presentación es libre. Y uno de los fabulosos platos de nuestros amigos de Eurovajillas.